Sin darle mucha vuelta, la comedia creo que es una herramienta que nos permite decir las cosas que de alguna otra forma no diríamos. Es un poco este rompehielos del protocolo, de las convenciones, de lo que se dice, poniéndolo como en alguna manera muy poética, porque también es pelarte de entretenernos y cagarnos de risa y burlarnos de las cosas. Pero como si tuviera yo que ponerle una función un poco más poética, filosófica, creo que es eso. Es una manera de decir las cosas horribles, porque si te las digo así nada más, pues creo que te vas a sentir agredido. Y creo que empieza así la comedia con Molière, por ejemplo, que era este teatro francés ahí, muy protocolario. De repente viene este güey a burlarse de las clases altas y a burlarse de las estructuras de una manera tan divertida que las estructuras no lo mataban. O sea, que quizás si alguien se paraba en la plaza pública a quejarse y gritar estas cosas, lo hubieran apedrado, lo hubieran cortado la cabeza. Y Molière era como, ay, mira qué emoción, ¿no? Este, ay, qué divertido. Digo, tuvo también sus situaciones, ¿no? Pero, pues yo creo que sí, la comedia es una herramienta que hemos encontrado de una manera muy ingeniosa para decir lo que nadie dice o lo que los demás saben, pero no se atreven a decir, o no, simplemente para entretenernos.